¿Qué onda chicos? Antes de empezar este video quiero avisarles de que si no lo sabían ya están activados los drops de paladins en Twitch para que ganen bounty coins o las monedas de la bounty store. Estoy haciendo stream todos los días en mi canal de Twitch y mañana o hoy si lo estás viendo hoy jueves 22 de julio voy a estar realizando un 12 horas a partir de 12 del mediodía a 12 de la noche. Así que van a tener ahí la oportunidad extensa de poder farmear sus moneditas para la bounty store. Otra cosa que les quiero avisar también es que ya tengo nueva PC así que ahora se van a venir los videos con más calidad así que ya no va a haber esos streams o videos resubidos en 480 pro 1080 no. Ahora si va a estar todo bien bonito. Sin nada más que decir los dejo con la partida. El tercero bane después del tercer pick. ¿Pero quién es el que banea el tercero? ¿El tercer pick? ¿Y qué fue? Ahora lo baneamos. Ah, te la la la. ¿Qué banearon no obstante si ya tenemos? ¿Qué le baneó? Eh... ¿Bane más cua? ¿Origado? ¿Está llegando PPC? Si la split anterior, no temporada, split anterior que acabó ayer, ya hasta master ya tienes el marco asegurado de maestro. No es necesario que rankeen las otras splits. Ya con llegar en una split de la temporada ya lo tienes. ¿Qué? No, no compré el Resilience. No, no compré el Resilience. No, no compré el Resilience. No está metad. Me agarra la 1, hombre. Me agarra la 1, otra vez. Apres? 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Apulso! ¡Suscríbete! ¡Muy sufrido! ¡Suscríbete! ¡Apulso! ¡Suscríbete! ¡No estoy jugando por superman, eso iba a me equivale! ¿No? Volteo ¿No hay nada? No hay nada, hay nada, hay nada. Ah, espada, legal. Es verdad, es verdad hermanito. Otra lanan, beck de ellos. Eh, Tiberio es uno que... Se le va a ir por la derecha, a medio. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. La jugaron. Re agresivo. Bienvenido. Rank es obvio. Tercer mano. No meta, cabrupeado. Red pin, red pin. Teeing. 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 . Teeing. 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 Me too. Oh, Shiet. Ah, que va con bar y torreta Si no me va a sumar Uy Me gusta que haya gastado la vuelta La furia sigue fuerte, no sé la verdad Me ha pasado errado que furia daño Es mi primera partida wey Ahorita el flyer estaba diciendo que furia estaba curando mucho Pero no sé si se refería al rayito o a la cura normal Simplemente van y lo toman No, me mate a dos Ni idea como pero me ha matado Es la prohibida por algo esta baraja No, no, no Ojo, hasta abajo, ¿por qué me dieron esto? ¡Oh!